Wow, wow, sean bienvenidos a un nuevo video de GTA V, en realidad virtual, así es, vean nada más esto He comprado unos anteojos de realidad virtual para grabar el día de hoy, nada más y nada menos GTA V, en realidad virtual, pero yo voy a estar dentro del juego, ¿están listos para ver esto? Denle like ahora mismo para colocarme las gafas y comenzar esta aventura ¿Están listos? Tienes 3 segundos para darle like al video Porque lo que estás a punto de ver va a ser lo más épico de la historia Y dicen que si le das like y aparte te suscribes a este video, podrás jugar en este año GTA V en realidad virtual Nos vemos dentro de GTA V ¿Qué es esto? ¿Hola? Estamos dentro de GTA V No lo puedo creer, esto se ve demasiado real ¿Hola? Creo que puedo tocar el cristal, a ver déjenme ver un poco ¡Wow! ¡Oh! ¡Soy Franklin! ¿Puedo mover la cabeza de Franklin? ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! ¡Esto es maravilloso! Vamos a salir, aquí se ve el teléfono, increíble, ver qué tal se ve ¡No tengo palabras! ¡Oh! ¡No manches! ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¿Puedo perder la luz del carro? No, ¿verdad? ¡Señor! ¡Wow! ¡Eso se vio demasiado real! Pensé realmente que me lo iba a llevar, ¿eh? Ahora, quiero probar algo y es nada más y nada menos que nadar en una alberca Vamos a intentarlo en este momento ¡Ay, ay, ay! ¡Nadando! ¡Miren nada más! ¡El Tito Franklin! ¡Nadando aquí con el edificio de fondo! ¡El paragüitas! ¡No que no! ¡Pero chicos! ¿Qué más nos hace falta hacer? Si este video es muy apoyado, podemos hacer una segunda parte donde haga lo que ustedes me digan ¿Qué les parece? ¡No me lo van a creer! ¡Vean esto! ¡Wow! ¡Si esto no es épico! ¡No sé qué lo sea! Porque miren nada más los edificios, el helicóptero que va llegando ahí ¡El Maze Bank está gigante! La Atomic y ahora, chicos, ya lo vieron, ya lo vieron Aquí está, así es, mi nuevo auto que deben de comentar el nombre ahora mismo ¡Wow! ¡Tremendo auto, Tito Edgar! La verdad es que sí, chicos, la verdad... ¡Señora! ¡Señora! ¡Me lo raya, eh! A ver, vamos a darle... ¡Oh! ¡No manches! ¡Wow! Y está sumamente veloz Ahora, voy a manejar con un poquito más de cuidado Voy a intentar no chocarlo Porque ahorita vamos a subir allá, al Maze Bank Estaciono mi auto como todo millonario Cuidado, gente, llegó la persona más millonaria de GTA V, ¿no? Dejo mi auto por ahí ¡Oh! ¡Ostras, Pedrín! ¡Lávamelo, brother! Ahora, vamos a subir hasta allá ¡Qué bueno! A ver... ¿Qué tal nos va, chicos? ¡Adiós, helicóptero! ¡Oh! Ahora me han traído... ¡Oh, es Luna Moto! Tengo que saltar, ¿verdad? ¡Vámonos! ¡Ahora sí! ¡Saltamos de esto! ¡Cuidado con el edificio! ¡Chicos! ¡Me estoy mareando muchísimo! ¡Me estoy mareando muchísimo! ¡Auxilio! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es muy real! ¡Eso es muy real! ¡Ese fue el salto más épico de la historia! ¡Me encantó! En lo que voy por mi auto, el día de hoy, vamos a intentar sentir... ¿Qué se siente ser atropellado? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡A este! ¡A este! ¡Tres, dos, uno! ¡Pum! ¡Wow! ¡Ay! ¡Ay! ¡Estoy vivo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí estoy vivo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Hola! ¡Sí, sí estoy vivo! ¡Ah! ¡Ok! ¡Pásale, señor! ¡Gracias por atropellarme! ¡Ahora vamos por mi auto! ¡Uy, uy, uy! Eh... ¿Me han robado el auto? ¡Ah, puede ser! ¿Qué tal? ¡Buenas tardes! Eh... ¡Me da una... ¡Uno! ¡Unas papitas, por favor! ¡Wow! ¡Estoy dentro de la tienda! ¡No es cierto! ¡Quiero todo el dinero, señor! ¡Quiero todo el dinero! ¡No se mueva! ¡Wow! Eso se ve demasiado real ¡Deme todo el dinero, brother! ¡Deme todo el dinero! ¡Eh! ¡Eh! ¿No me lo va a dar? ¡No me lo va a dar, jefe! ¡Ándele, jefe! ¡Ándele! ¡Ahí está! Pues nada Fue un gusto conocerlo Ahora sí en la vida real ¡Crack! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Corran! ¡Uh! ¡Vámonos! Voy a saltar ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Wow! ¡No me lo puedo creer! ¡Wow! ¡Wow! ¡Me estoy mareando! Ok, estoy bien ¡Ay! ¿Qué hice? ¿Hola? ¿Y mi auto? ¿Y mi auto? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Tenemos que ir lo más rápido posible a agarrar un vehículo ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Oh! ¡Monos, crack! ¡No, que no! Guardamos eso Nos subimos al jet ¡Wow! 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 ¡De verdad! ¡De verdad! Esto es muy, muy épico Salimos disparados ¡Vámonos! Se está siguiendo un misil ¿Verdad? ¡Vamos! 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 ¡Jerónimo! ¡Wow! 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 Ahora voy a saltar Ya estamos demasiado alto ¿Verdad? Ok Vamos a saltar ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Pum! ¡Wow! Eso se sintió muy real Ahí va el jet Estamos cayendo ¡No me lo puedo creer! ¡Se ve toda la ciudad! Vamos al monte Sheila Recuerden Me siento un poco mareado ¿Eh? ¡Eso es demasiado épico! ¡Eso es demasiado épico! ¡Tres, dos, uno! ¡Paracaídas! ¡Jujú! Ahí está Allá se ve la ciudad a lo lejos Se ve el aeropuerto de Trevor El lago Vamos al monte Sheila Primera vez en la historia De acercamiento a GTA V En realidad virtual Es sumamente increíble Y sumamente real Vamos cayendo ¡Se viene! ¡Pum! ¡Fume es malo! ¡Tómalo! ¡Oh! ¿Qué onda? Se revela el tipo ¡Ay! ¿Me vas a golpear? ¿Me vas a golpear a mí? ¿Eh? Te dije que no ¡Órale! ¡Dale! ¡Dale, bro! ¡Dale! Aquí tengo para ti Para... ¡Tómalo! ¡Eh! ¡No que no! ¡No que no! Ahora nos subimos De esta motocicleta Vamos por aquí Vamos al salto Más épico De la historia Vamos a ponernos En posición Vamos a ir por aquí Perfecto Bajamos Descendemos Esto no va a resultar Nada bien, ¿eh? Esto no va a ir bien, chicos Pero lo hago por ustedes ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ahora, paracaídas Paracaídas Franklin Vamos para caídas ¡No! ¡Ay! 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 ¿Estoy bien? ¿Estoy vivo? Red Bull Si estás viendo esto Llámame Mira nada más Mi talento ¡Ahí estamos! Detrás de mí se encuentra Algo sumamente épico Que si este video Ok, vamos a entrar El club privado ¡Ahí está! Es que decir Recuerda que puedes ver este video O este video de acá Suscribite al canal Justamente por aquí Mi nombre es Edgar Y nos vemos Cuando este video Llegue 50.000 likes En una semana ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!